Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero. Les invito a este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Concilio de Nicea, calle 492611 Galerías, teléfono 4615919. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org. Para millones, aún en nuestros días es difícil aceptar a Cristo como Dios. Una de las primeras ideas contra las que tuvo que luchar la iglesia fue el arrianismo. Arrio fue un clérigo, un sacerdote cristiano de Alejandría, Egipto, que vivió en el siglo III. Tercero, enseñaba que no era posible que Dios se rebajara a lidiar con el mundo material ni con los humanos y con su naturaleza pecaminosa. Que Dios había dejado todo eso en manos de los ángeles y que Cristo era un ser creado para que fuera un intermediario entre Dios y los hombres, pero de ninguna manera era Dios. Arrio tuvo muchos seguidores que lo respaldaban y para decidir sobre este asunto se citó el Concilio de Nicea en el año 325. Las conclusiones de ese concilio son supremamente importantes para nosotros hoy. El 28 de febrero comenzaremos nuestro curso de parejas. Invitamos a todas las parejas que deseen mejorar su matrimonio y aquellos que tienen planes de casarse a tomar este curso. Será una bendición para su vida. Sábado 28 de febrero, 5 y 30 de la tarde, calle 492611, teléfono 4615910.